¿Qué tal amigos de Última Hora Ecuador? Anteriormente o en otros informes hemos comentado sobre la situación que pasa cada barrio, cada sector. La insalubridad, la inseguridad. Sin embargo, aquí en este lugar, en la ciudadela Simón Bolívar, se encuentran cables atados y acumulados junto a redes eléctricas y postes. Incluso cerca de ventanas y balcones que esto podría ocasionar algún tipo de accidente como en muchas ocasiones ya se ha registrado en esta zona. Los moradores indican que han tolerado esta situación ya por muchos tiempos, que ellos han hecho un llamado a las autoridades, incluso a las empresas que se encargan de colocar estos cables para que vengan a retirarlos. En muchas ocasiones ellos han recibido una respuesta por parte de ellos y en otras ocasiones no. En este sector hemos podido conocer un poquito este sector y en varios lugares, incluso como se puede observar en las cámaras, varios casas son de dos pisos, donde hay balcones, hay ventanas que quedan cerca a estos postes, a estos cables, a estos tallarines, como también se los denomina, sin embargo, se puede ver cómo esto ha ocasionado problemas a los ciudadanos. Ellos mencionan de que es una mala visión, que es algo que refleja mal al lugar y que, como les mencionaba, que en la mayoría de ocasiones ellos han intentado pedirle a las empresas de servicios de internet y de televisión por cable retirar algunos cables. Y en su mayoría de los tallarines son hechos por estos mismos trabajadores de estas compañías, pero indica a los moradores de que no vienen a retirarlo. Y tampoco las autoridades municipales imparten una sanción que contemple en la ordenanza para que esto no siga ocasionando en el sector. Ya en varios lugares, este no es el único lugar donde se puede reflejar esta situación, han habido accidentes donde personas han estado en sus balcones, en sus ventanas y desafortunadamente ellos han tocado un cable de alta tensión y lastimosamente esto ha llevado hasta la muerte de los ciudadanos. Es por esta ocasión o por esta situación que los moradores les piden a las autoridades de que pongan una multa y que los que se encargan de realizar este tipo de trabajo o lo dejen bien o no sean los que ocasionen algún tipo de muerte en el sector. Esto es lo que nosotros podemos comentarle desde aquí, desde la ciudadela Simón Bolívar. Continuamos con ustedes, compañeros.